Hacer junta roscada. Consiste en unir manualmente tuberías y accesorios roscados de fierro galvanizado, fierro negro, PVC, SAP, interponiendo un material impermeable entre el tubo y la conexión. Se realiza al instalar redes de agua y aparatos sanitarios. Para esta operación, utilizaremos mordaza, tubo de fierro galvanizado, cinta teflón, llave Stilson. Sujete el tubo en la mordaza, dejando sobresalido un tramo mayor al de la rosca. Enrosque en la rosca cinta teflón, comenzando por el extremo, en el sentido de las manecillas del reloj, siguiendo los surcos de la rosca. Enrosque el accesorio con la mano, colocando y girando en sentido horario, hasta donde sea posible. Ajuste el accesorio, utilizando una llave. Colocando la llave en la conexión, girando en sentido de las manecillas del reloj.